Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llevarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno niñas, en esta prenda les puedo decir que es de una textura súper suavecita, súper acolchonadita. Es, bueno, no tan caliente, pero me gusta bastante la forma en que tiene. La capucha no sale, existen capuchas que sí suelen poder sacarse con unos botoncitos y la parte de adentro está súper cómoda. La siguiente prenda es de una blusita que déjenme, le doy la vuelta por aquí. Y bueno, este es como de un color crema, tiene dos tiritas, estas se quedan aquí encima de tu hombro, pero el hombro en sí queda descubierto. Como pueden ver aquí en la imagen, se ve muy muy bonita, es suelta, es súper súper adecuada para el comienzo de la primavera. Igual tiene, este, en las cintitas de aquí encima, este, para poder ajustarse a un tamaño, este, que tú quieras. La siguiente prenda es una blusa en color como vino. Me encantó este color, lo amé. Este es de manga larga, pero yo lo cogí en Tadda XL pensando que lo había cogido en Tadda Medium, pero bueno, este no se me ve tan mal y la tela es súper súper suavecita. La siguiente prenda que les quiero mostrar es uno como buzo o no sé cómo lo puedo llamar, pero es como, es para ir al gimnasio. Es súper suelto, es bien delgadito, es súper transparente, como pueden ver. Es de color plomo, esto lo cogí en Tadda Small y en las mangas tiene unos agujeritos que es para meter tus dedos cuando vas a correr o lo que sea. Lo siguiente que les quiero mostrar es un vestido, este es en color negro, la manga es tres cuartos, más o menos como el que estoy utilizando ahorita. La parte de abajo es como en A, este el cuello es alto, me gusta bastante porque, bueno, ahorita como comienza la primavera no es que haga muchísimo calor y lo puedes utilizar. Y bueno, yo aquí me probé la ropa súper rápido y estoy sin zapatos, pero tú lo puedes utilizar con unas botas, unas zapatillas, con lo que a ti más te guste. Bueno, mis amochis, por último quiero mostrarles este pantalón que es un color este como verde militar y bueno, este lo usé en el transcurso de todo el haul. Como pudieron ver, este estoy puesta en todas las prendas anteriores y tiene unos cierres a los lados, no tiene bolsillos, se estira muchísimo y de verdad me encantó. Está súper, súper, súper económico también, creo que me costó alrededor como de 10 dólares. Y bueno, niños, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Ya sé que no son muchas cosas, son unas poquititas por ahí, pero es un haul que quería hacerles de estas compritas de cositas que estaban en oferta, en descuento. Y bueno, me pareció súper, súper, súper interesante porque a nosotros como mujeres nos encanta comprar cositas que estén en oferta y mucho más si son bonitas. Y bueno, niñas, como les dije, espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse, en la parte de aquí abajo hay un botoncito en donde puedes hacer clic y ser parte de esta familia de las amochis. También tengo redes sociales, en esta partecita de aquí te voy a dejar todos, todos para que también puedas seguir por ahí. Y bueno, mis niñas, nos vemos en mi próximo video. Besos. Bye.